La Alegría La Alegría La Alegría La Alegría El Corpo para adelante La Corita para atrás Moviendo las caderas ¡Ay que alegría, ay que alegría! ¡Ay que alegría, ay que alegría! La Alegría La Alegría La Alegría La Alegría La Alegría La Alegría No me mueves sin parar, un paso para adelante y el otro para atrás Moviendo las banderas, no me mueves sin parar Y tanto me dices sí, 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 contigo quiero bailar Y tanto me dices sí, 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 contigo quiero bailar Las amuntas para acá, las amuntas para allá Y moviendo la colita, las rimas para gozar Ahora lo vas a pelear, sí, sí, sí Y conmigo vas a pelear, sí, sí, sí ¡Ay, qué alegría, qué alegría! ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Yo lo hacía, sí, que yo te voy a enseñar Yo lo hacía, sí, que yo te voy a enseñar Las manos arriba, las manos arriba ¡Ay, qué alegría, qué alegría! ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Yo lo hacía, sí, que yo te voy a enseñar Yo lo hacía, sí, que yo te voy a enseñar Un paso para adelante y el otro para atrás Moviendo en las canteras me mueves y parás Un paso para adelante y el otro para atrás Moviendo en las canteras me mueves y parás Y tanto me dices sí, 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 sí Contigo quiero bailar contigo Y tanto me dices sí, 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 sí Contigo quiero bailar Los alfaitos para acá, los alfaitos para allá Y moviendo en la colita y arriba para la zona Ahora te vas a aprender, sí, sí, sí Y no vas a empezar, sí, sí, sí Ay, qué alegría, qué alegría Ay, qué alegría, qué alegría Pero lo sí, así que yo te voy a enseñar Pero lo sí, así que yo te voy a enseñar Pero lo sí, así que yo te voy a enseñar Pero lo sí, así que yo te voy a enseñar Eso ¡Epa!